Juego del Campo, también de Servetulet. Es un libro que tiene dos caras, es decir, puede empezar desde el inicio o puede empezar desde el final. A los más pequeños les encanta este libro. Esta es la noche. Entonces podemos ver los diferentes escenarios en la noche. Los pequeños pueden ir creando las diferentes historias y este escenario es en el día. La ventana de la noche se abre el día. Encontramos a una familia. En la siguiente capa está su casa. Después está el valle con los animales. Después encontramos un río. Encontramos las montañas y hasta el último encontramos el mar. Y después encontramos al mar, las montañas, el valle de noche, los animales de noche, la casa de noche. Pueden ir jugando con las diferentes capas de esta manera. La verdad es que está súper lindo, como siempre. Javier Tulet, un gran artista. Y en verdad a los más pequeños este libro les encanta. Les fascinaba a mis hijas. ¡Gracias! ¡Gracias!